Este domingo los guatemaltecos participan en una consulta popular sobre el diferendo territorial que mantiene Convelice. Tenemos un problema con Convelice desde hace más de 200 años y es una oportunidad para que los guatemaltecos decidamos si queremos mantenernos como estamos ahorita o queremos dar un paso adelante. Entonces la consulta a eso está llamando a los guatemaltecos a que con un sí o un no tomen las decisiones respecto a los límites de todo tipo que no están establecidos lamentablemente entre los dos países. Desde hace más de un siglo Guatemala le exige a Convelice cerca de 11 mil kilómetros cuadrados que representan la mitad del territorio de ese país. Con un sí o un no elegirán si el histórico litigio territorial es elevado a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, el Tribunal Supremo para Disputas entre Países. En una jornada que se desarrolló con total normalidad el presidente Jimmy Morales acudió a la votación donde recordó la importancia de la consulta y animó a los ciudadanos a votar. Tenemos una relación bilateral muy buena en crecimiento y creemos que puede mejorar. Dos consultas anteriores estuvieron marcadas por un fuerte abstencionismo. Hoy son cerca de 7 millones 500 mil los ciudadanos convocados a votar. Esta es una situación histórica. Yo no creo que ni este sí ni este no vaya a resolverlo inmediatamente porque me parece más que debimos haber establecido una acción conjunta con Convelice para que el mismo día, en las mismas circunstancias, se realiza la consulta popular. El caso será llevado a la Corte solamente si Convelice también aprueba esta medida en una consulta para la cual aún no ha fijado la fe.